La gente que dice, no, yo amo a Dios Porque usted ama a Dios, usted se goza en ir a mi libertad como es Él es bueno, grande Qué bueno, sí, más que bueno, hermana ¿Cómo dice la canción ahorita? Aguarca ¿Cómo es? Aguarca, es Dios ¿Cómo es la canción? Jesús es Dios ¿Cómo es la canción? Algo sin ritmo, me gusta buena canción Jesús es Dios Es Dios Dios amoroso Repitan, toda la honra La gloria Poder Sabiduría Honor Honor Es para Jesucristo Si adoramos A Jesucristo Adoramos Y tenemos Al Padre Todopoderoso Jesús Es el camino Para llegar Al Padre Si tenemos a Jesucristo Si tenemos a Jesucristo Tenemos todo Todo Porque por mejor de Él Por mejor de Él El Padre Todopoderoso El Padre Todopoderoso